Música Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias a la organización que me han atendido maravillosamente bien. Ha salido todo como mejor de lo que yo imaginaba. Acostumbrado a un país que si bien tenemos muchas similitudes, este tipo de eventos en nuestro país no sale tan bien. Pero recién le comentaba, llegás a un lugar y falta el cable, que conecta la tele con la computadora. Bueno, algunas de esas cosas. Un millón de gracias. A ver, yo quisiera empezar compartiendo dos experiencias que nosotros venimos desarrollando en espacio de formación docente continua. Necesito contextualizar un poco. Pónganse en la situación de trabajar con docentes que tienen entre 15 y 25 años de antigüedad en ejercicio del cargo. En el año 2010, en nuestro país, se desarrolla un proyecto que se llama Conectar Igualdad, que reparte 6 millones de computadoras a lo largo y ancho de todo el país, a todos los alumnos, tanto de escuela primaria como de escuela... Acá no la llaman primaria, la llaman básica. Básica primaria. Básica primaria. Y escuelas secundarias. Y pónganse en el lugar de docentes que tienen 20 años de antigüedad, en donde un sistema educativo le dice, señores docentes, hay que enseñar usando las computadoras. Y los docentes no son amigos de las computadoras. Y entonces, en disexperientes espacios que nosotros fuimos armando, empezamos a intentar avanzar junto con los docentes en la exploración del trabajo con el GeoGebra. La enorme mayoría de los docentes con los que tuvimos oportunidad de interactuar, en el momento que conocen el GeoGebra, es en el momento que se juntan con nosotros. En ese contexto se desarrollan diferentes capacitaciones y encuentros con la finalidad de poner en el centro el debate de la enseñanza, en nuestro caso de la matemática, apoyados en los nuevos recursos informáticos. Yo formo parte de un equipo de investigación que está en desarrollo desde hace cuatro años, en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero hicimos algunos primeros ensayos entre el año 1995 y en el año 2000, con algunos docentes en algunas aulas intentando analizar el trabajo con la computadora y en particular en el terreno de la geometría. Estas experiencias fueron evolucionando, pero se comienzan a oficializar y enmarcar proyectos institucionales recién a partir del año 2008, adquiriendo nuevos formatos para el estudio de la enseñanza y la geometría mediada por el GeoGebra. Ahora bien, lo que fue modificándose fueron los marcos teóricos en que nos apoyamos para trabajar con los docentes. Y necesito cinco minutos para explicitar algunos de esos marcos, que tienen que ver con nuestro desarrollo. En primer lugar, y ya hace como 25 o 30 años, un marco de referencia principal para nosotros viene de la mano de Guy Brousseau, francés, que elabora su teoría de las situaciones didácticas. Entonces, sintéticamente y muy banalmente, él en su modelo teórico interpreta, trata de modelizar las interacciones que se dan adentro de un aula a partir de los asuntos. Las interacciones de los alumnos con una problemática que les ofrece cierta resistencia y retroacciones que permiten transformar y validar los conocimientos matemáticos puestos en juego a raíz de ese problema. Y por el otro lado, las del docente con los alumnos a raíz de las interacciones de estos últimos con la problemática. La relación didáctica se sostiene en un sistema de expectativas mutuas con relación al conocimiento y se constituye también en el ámbito en el que emergen las normas matemáticas en la clase. En esta misma línea, nuestra directora incluye también dentro del modelo las interacciones entre los alumnos como un asunto sustancial cuando uno intenta interpretar las producciones de los alumnos. Otro modelo en el que nos apoyamos también tiene que ver con la posibilidad de pensar en términos de las prácticas docentes. Este marco nos interroga acerca de los conocimientos a los que le recurren los docentes para tomar decisiones en relación a sus prácticas. Y hay toda una corriente de Aline Robert, Roditín. ¿Qué es lo que nos pasa entre una instancia y otra? En el primer momento nosotros pensábamos en la idea de la secuencia didáctica como un insumo y un aporte a los docentes. Y en los espacios de capacitación lo que nosotros éramos algo así como vendedores de colectivos, de buses que subíamos ahí a la instancia de capacitación y les proponíamos a los docentes distintas secuencias didácticas que desde nuestra perspectiva iba a garantizar que los alumnos se aproximen al conocimiento en cuestión que se estaba tratando. El tema que después los estudios ya hace muchos años nos viene a... y nuestras propias experiencias nos vienen a dar cuenta de que un docente toma decisiones por infinidad de variables que no las podemos atrapar todas en simultáneo. Y ahí nos empezamos a estudiar distintos textos que tienen que ver precisamente con el marco de decisiones en una práctica que desarrolla un docente. Y eso nos permite empezar a entender o estudiar un poco más en profundidad los motivos por los cuales los docentes toman las decisiones que toman. Esto se conjuga de alguna manera con el primer marco en el que uno puede interpretar que Brousseau imagina al alumno como un productor de conocimientos. Juntado con el segundo marco se nos conjuga la idea de un docente productor de conocimientos. Asumimos así desde la idea del productor de conocimiento que de alguna manera interpela la relación producción-reproducción con respecto a la función de la escuela y a los modos en que circula el conocimiento escolar dentro de ella. Flavia Terici que es una pedagoga argentina problematiza esta relación reivindica como un problema didáctico el análisis de los efectos del funcionamiento institucional sobre los saberes que tramite la escuela. En particular sobre el posicionamiento de los docentes con relación al conocimiento. Se abre ahí un nuevo asunto que complementa esto que tiene que ver con los modos en que los docentes en ejercicio siempre estoy hablando de los docentes que tienen ya una experiencia y un recorrido en el aula. Decía los modos en que los docentes conciben esos procesos de producción de conocimiento. Y un tercer marco que proviene esencialmente de estos autores en Ceví de Sáenz Bernards que se proponen investigar las prácticas docentes ya no en instancias de capacitación sino en la construcción de espacios colaborativos. Acá es donde se enmarca nuestro proyecto de investigación que tienen dos líneas de trabajo. Uno es la producción de conocimientos didácticos en un espacio de trabajo colaborativo entre docentes e investigadores. Es decir, nosotros constituimos espacios de intercambio entre docentes e investigadores con la finalidad de producir conocimientos matemáticos didácticos. No de cualquier manera sino a la luz de alguna problemática específica que pueda ser identificada en esa mesa de trabajo. Senseví en particular pone una nota que a nosotros nos parece central que tiene que ver con la simetría que se gesta en ese espacio. Y de alguna manera rompe con la lógica del capacitador y el capacitado. Precisamente teniendo en consideración que los docentes tienen un marco a partir del cual toman decisiones. Y si ese marco no se pone en la mesa de discusión la capacitación va a responder preguntas que el docente no se hace y que son preguntas que se elabora el capacitador. Entonces por un lado decía nuestra intención es producir conocimientos matemáticos didácticos en un espacio de trabajo colaborativo entre docentes e investigadores y por el otro lado analizar el funcionamiento del espacio colaborativo en sí mismo como instancia de formación continua. Estos son nuestros dos asuntos que venimos indagando desde hace cuatro años. en paralelo a esto se suma a nuestro proyecto de trabajo un convenio con la República Oriental del Uruguay que para nosotros que vivimos en Buenos Aires la tenemos ahí cerquita a unos escasos kilómetros en donde un equipo de investigadoras que son Carla Damisa Laura Dodino e Inés Piedra Buena empezamos a compartir esta perspectiva de trabajo colaborativo y en el caso particular del trabajo que vienen desarrollando las colegas en Uruguay del cual yo formo parte directamente se establece en ese espacio colaborativo como asunto problemático la enseñanza de la geometría en particular en quinto y sexto grado de la escuela primaria voy a decir dos o tres ideas que las he escuchado en varios de todos ustedes por eso las voy a pasar bastante rápido que tiene que ver con esta complejidad entre el dibujo y la figura que varios de ustedes ya obviamente tienen estudiado tanto o más que nosotros el problema básico de la entrada del objeto o del artefacto geogebra y las modificaciones que le impregna o no al trabajo geométrico y en tercer lugar digamos retomando la idea de de labor empezar a concebir a la figura ya no como solamente ese objeto teórico sino en relación a toda la familia de dibujos que uno puede construir a partir del uso del geogebra digo con esto cuando uno hace un dibujo en el geogebra en realidad lo que está construyendo no es un dibujo sino es una familia de dibujos que la expectativa es que soporte el arrastre si soporte el arrastre lo que uno tiene es una familia y ya no es un dibujo entonces labor empieza a maniobrar en el terreno de una especie de pares ordenados entre el referente teórico y cualquiera de los dibujos que representaría a ese referente teórico con todo este marco nosotros y en particular lo que voy a compartir acá son dos episodios que a nosotros nos abren algunas preguntas otras tantas preguntas hemos tenido respuestas pero no quise traer las respuestas sino que quise traer las preguntas tal vez no les guste y bueno que vamos a hacer a mi me parece más interesante compartir las preguntas que por ahí las respuestas que uno tiene y ahora si dada toda esta presentación presento el primer episodio forma parte de decía el trabajo que se desarrolla en Uruguay yo les pedí autorización a mis compañeras de trabajo en compartir con ustedes esta experiencia la experiencia se da en una escuela tiene una formación una característica particular tanto la formación docente en Uruguay como la formación docente en Argentina en ambos países existen unas cosas que se llaman institutos de formación docente que no son instituciones universitarias son instituciones terciarias destinadas exclusivamente a la formación docente y ahí estudia quienes van a ser maestros y quienes van a ser profesores de cualquiera de las áreas hay varias universidades que ofrecen profesorados pero la carrera de maestro lo que era el viejo magisterio en el viejo normal se brinda en los institutos de formación docente los estudiantes mientras cursan el instituto de formación docente para ser maestros van haciendo como en todos los casos residencias prácticas en este caso la escuela es una escuela asociada al instituto de formación docente donde muchos estudiantes van a hacer las prácticas la directora de la escuela es profesora del instituto de formación docente hay un nexo entre la formación y la escuela donde los alumnos van a ir a trabajar que no es frecuente en ningún lugar del mundo en general la formación va por un lado y después los alumnos hacen las prácticas o las residencias en instituciones escolares que poco tienen que ver con la formación y aparece una primera frase que a nosotros nos parece sumamente interesante ya no en el trabajo en Montevideo sino en todas nuestras experiencias de los docentes a mí me formaron para trabajar con un alumno ideal que no es el alumno que yo encuentro en el aula es otro y entonces muchas de las cuestiones que se desarrollan en los institutos de formación docente quedan muy alejadas de las problemáticas que aparecen cuando uno se enfrenta a 28 alumnos y tiene que enseñar algún conocimiento matemático en esta escuela varios de los debates sobre la enseñanza de la geometría en diferentes encuentros entre investigadores y docentes se pone en discusión el asunto de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y en general el de la suma de los ángulos interiores de un polígono y su enseñanza una de las maestras que participa del espacio colaborativo plantea lo siguiente en triángulos para demostrar la suma de ángulos internos en primaria no puedo usar todas las propiedades matemáticas alternos internos ángulos opuestos etcétera etcétera ¿me siguen? entonces en la primaria en la escuela ¿qué hacemos? cortamos y pegamos hacemos plegados supongo que todos ustedes conocerán ¿sí o no? un formato de aproximación a la suma de los ángulos interiores de un triángulo que implica repartirle a los alumnos triángulos recortar las puntas y pegarlas todas alineadas para de alguna manera mostrar que la suma es 180 grados ¿se entiende? otro formato que para nosotros es de la misma naturaleza es agarrar un triángulo y plegarlo de manera de juntar los vértices y ver que la suma de esos ángulos da 180 grados el modo de tratar este asunto en el aula adquiere un formato bastante alejado de lo que para nosotros en la matemática sería una argumentación acá no hay argumentación ninguna creo que compartimos ese fenómeno no hay un trabajo matemático da 180 pero podría dar otra cosa no hay ninguna relación matemática que indique que ese resultado tiene que ser 180 ¿por qué? recortar y pegar no es una práctica matemática o plegar puede llegar a serlo pero de última ¿en qué me estoy apoyando? exclusivamente en lo perceptivo pónganse por favor un ratito en la situación de docentes que están pensando en eso cuando las investigadoras les dicen saquen el GeoGebra abran la computadora se destina un rato a explicarle a los docentes cómo funciona más o menos el GeoGebra había dos de las practicantes que tenían una idea de cómo usar el GeoGebra chicas más jóvenes estaban estudiando para ser maestras hay una distancia generacional enorme y en consecuencia de prácticas vinculadas con la informática muy distintas en una de las exploraciones que van haciendo una de las practicantes arma esta construcción y le pide al GeoGebra que sume los ángulos internos pensando otra vez desde un lugar bastante perceptivo en el cual si yo le digo al GeoGebra que me sume los tres ángulos de adentro va a tener que dar 180 y si la computadora dice que da 180 es 180 ¿quién se lo va a andar discutiendo? es la computadora no nos engañemos y son maestros que tienen una formación matemática que para mi gusto es endeble para enfrentar algunas de estas problemas ahora cuando meten eso en la computadora el GeoGebra es malo y hace eso que está ahí que no sé si todos llegan a ver yo lo leo le mide los ángulos de afuera en lugar de los ángulos de adentro yo no veo nada ni siquiera con anteojos pero creo que más o menos por acá dice 297 por acá dice 274 y por acá también dice 210 y armas la suma y el horrible GeoGebra dice 180 no sé si llegan a leer pero acá dice 180 está acá este problema excelente problema para un espacio de trabajo colaborativo vuelvo a la idea de Sensevi tenemos un problema en común ni los docentes ni los investigadores entendemos acabadamente que está pasando y eso se transforma en un problema ¿se entiende más o menos el despiole que se armó? pregunto a ustedes ¿qué hizo el GeoGebra? con este indicó con el rojo ah exacto pero no lo agarra si me salgo a techo si en el televisor no funciona en el televisor no funciona porque es pantalla de televisor no es cañón muchísimas hace igual igual como estoy medio nervioso prefiero pararme caminar ¿alguien me puede dar una explicación de este fenómeno que está haciendo el GeoGebra? porque es lo que se armó en la mesa de debate él toma un sentido creo toma positivo algo y el sentido contrario es negativo entonces se puede estar sumando cosas positivas está compensando de alguna manera para algunos ángulos lo toma en sentido horario y otros en sentido antihorario y se los resta ¿si? ¿alguien tiene otra interpretación? yo tengo otra y es que trabaja con el módulo llega a 180 y empieza de cero de nuevo no cuando los tiene que ir sumando perdón llega a 360 y empieza de nuevo si me confundí yo perdón gracias es otra interpretación puede ser la tuya puede ser la nuestra no viene al caso lo que si viene al caso es lo que genera esto en un espacio de trabajo colaborativo como asunto problemático en común la docente en simultáneo al no tener los docentes un buen vínculo con el geogebra el juego todo el tiempo era entre geogebra y el lápiz y papel el comentario sobre el cual no voy a desarrollar que es todo el trabajo que hacen las chicas y no quiero meterme en ese terreno es que así como ha aparecido este objeto como interrogante y problemático en un espacio de trabajo colaborativo las maestras los toman como objeto de enseñanza cualquiera de nosotros diría cual es el contenido de enseñanza y las maestras te dirían el ángulo de afuera el ángulo de afuera en matemática no existe existe el ángulo externo ahora en algún momento probablemente salga alguna publicación de las colegas lo que pasó en el aula con el ángulo de afuera y todas las propiedades que los alumnos empezaron a identificar a raíz de que las maestras llevan un problema al aula y a los alumnos les pasa con el geogebra exactamente lo mismo y aflora en el aula el objeto ángulo de afuera uno puede cuestionar si es un objeto de enseñanza o no en el mundo de la matemática y ahí yo me planto en otro lugar para mí y para nuestro grupo de trabajo el contenido es un medio no es un fin en sí mismo es un medio que debería permitir a los alumnos entrar en un tipo de práctica que ofrece la geometría que es elaborar alguna relación empezar a entender por qué funciona esa relación una práctica de debate sobre ideas que no van a poder encontrar en ningún otro lugar que no sea en un espacio escolar y es por ese motivo que de alguna manera el espacio colaborativo decidió transformar eso en un objeto de enseñanza y los alumnos fueron mucho más allá encontraron que la suma de los ángulos de afuera en los triángulos es constante al igual que la suma de los ángulos de adentro y empezaron a ver qué pasaba con los ángulos de afuera si era un cuadrilátero si era un pentágono si era un oxágono si había alguna regularidad también en los ángulos de afuera como los hay en los ángulos de adentro desde nuestro punto de vista si eso no es una práctica matemática en todo caso le pegó en el palo pero para mí fue gol en una de esas reuniones las investigadoras solicitan a los docentes tratando de profundizar el asunto de los ángulos interiores que lleven al espacio de trabajo algunas actividades que ellas desarrollan con los alumnos cuando abordan el asunto de los ángulos interiores aparecen los dibujos que antes que están ahí enumerados pero una de las docentes presenta trae una situación de esta en la escuela hay materiales para los docentes donde los docentes pueden ir a buscar recursos y esa docente había seleccionado este problema comenta que este problema lo seleccionó de un libro disponible en la escuela como material de consulta inmediatamente todo el equipo de trabajo se puso a intentar encontrar la respuesta una vez más aparece una cuestión desafiante que no sale de taquito ni a primera mano para nadie y en ese sentido una vez más aparece este espacio simétrico es claro que cada integrante del espacio colaborativo proviene de diferentes ámbitos con diferentes experiencias y diferentes conocimientos pero la emergencia de un problema para el cual nadie tiene una respuesta inmediata abona la constitución de una relativa simetría que sostenemos nosotros es productora de conocimientos matemáticos didácticos detengámonos un instante en este problema se pone de manifiesto un asunto característico de la actividad geométrica anticipar el resultado en este caso de un ángulo a partir del establecimiento de relaciones geométricas más allá de la experiencia empírica es decir sin medirlo asunto clave del trabajo que se propicia de explicar tanto con los docentes como con los niños la potencia a su vez radica en que la resolución misma involucra un proceso muy próximo a la demostración es posible hipotetizar que quien encuentra la solución al mismo tiempo que la encuentra demuestra que es la solución veamos ahí hay un bueno se los dejo para que lo piensen después si tienen ganas o no el tema es que lo que viene a cuento de este problema es dos de las maestras que intentan transformar este problema al geogebra cuando intentan transformar este problema al geogebra una de las maestras se enoja y dice lo siguiente estoy frustrada con esto me supera refiriéndose al geogebra siento que no puedo quiero pensar con geogebra y no puedo no quiero pensar en lápiz y papel y después pasar al geogebra y eso que leí vi videos de la organización iberoamericana de la educación que tiene muchos videitos de geogebra algunos muy buenos y otros muy malos de todo eso descubrí que en realidad geogebra no me permite dibujar trazar me permite construir y esta diferencia tiene que ver con que los objetos a construir tienen que construirse a partir de las propiedades matemáticas deben mantenerse las propiedades iniciales por lo tanto acá hay una diferencia entre lo que veo y lo que es si alguien escuchó la conferencia de Carolina anda por ahí también la cuestión me parece importante para mí tengo que pensar que hay relaciones invariantes por ejemplo al construir triángulos puedo modificar aquellas cosas que no me cambien su naturaleza de triángulo digo esto nos abona a nosotros la posibilidad de pensar un espacio de intercambio colaborativo como un espacio de producción no es una idea que sale de un capacitador es una idea que se construye la diferencia entre dibujar en lápiz y papel con la idea de que estoy construyendo y no estoy dibujando y el papel que empiezan a jugar las propiedades geométricas que viven adentro del geogebra nosotros en principio destacamos dos asuntos que nos parecen clave a partir de bueno yo hice un recorte de todo lo que fue pasando una idea que se elabora que elaboran las colegas en Uruguay es la idea de clonación de un problema originalmente pensado para ser resuelto en lápiz y papel y su traducción a un problema con el geogebra cuando nosotros empezamos a trabajar con el geogebra empezamos a visitar infinidad de páginas que tengan propuestas para el geogebra incluso hemos leído muchos libros que hablan sobre experiencias para desarrollar con el geogebra y en una enorme cantidad de esas propuestas lo que pudimos identificar es que hay una clonación son problemas pensados para lápiz y papel y ahora puestos a ser resueltos con el geogebra algunas de esas experiencias hemos hecho con ustedes ahora cambia el medio cambia el recurso cambia la lógica ¿qué le pasa a las maestras cuando hacen o intentan hacer esta construcción con el geogebra esa construcción en lápiz y papel sale más o menos de taquito sale fácil con el geogebra tenés que empezar a pensar en cuáles son las transformaciones que yo le voy a impregnar a cada uno de los vértices para que se reote o no insisto pónganse en la situación de docente que está empezando a entender el geogebra y entonces esa frustración por lo menos desde nuestro punto de vista nos hace pensar no solo en qué tipo de práctica funciona en lápiz y papel qué se preserva y qué cambia cuando yo me meto con el geogebra en términos de práctica y por el otro lado una pregunta que vuelvo a hacer que ya la he hecho en todas las oportunidades que tuve cuáles son las relaciones que se empiezan a establecer si es que existen y que hay si hay diferenciación entre conocimientos geométricos y conocimientos tecnológicos porque finalmente el geogebra es un recurso tecnológico y tiene alguna dosis de impronta de trabajo tecnológico que si bien es un programa armado didácticamente las maestras no pudieron armar esto seguramente por dos cuestiones uno porque no tienen muy disponible la idea de transformaciones y por el otro lado hacer una transformación en el geogebra tal vez no sea solo un problema geométrico sino que hay que reconocer o sea transformar el artefacto en un instrumento ¿no? decías vos por ese lado y ahí hay un problema al que yo le agregaría que este artefacto tiene en su constitución las relaciones geométricas a modo de herramientas e interpretar esas herramientas tiene una dosis tecnológica pero también tiene una dosis quizá mucho más fuerte en términos geométricos ¿se entiende? más o menos hasta ahora por donde va la cuestión entonces esta es una primera idea y que empieza a ser una advertencia para nosotros no cualquier problema que proviene del lápiz y papel va a funcionar en el mismo sentido cuando yo lo pongo en el geogebra si no soy precavido en algunas algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio del medio en el que estoy trabajando y la otra el otro interrogante en este pasaje en función de lo que dice Ofelia pero en función lo que dice Ofelia nos permite a nosotros empezar a interpretar algunas resistencias de los maestros al trabajo con el geogebra y uno de los interrogantes que nos aparece es si el trabajo en lápiz y papel no puede llegar a ser un obstáculo para el trabajo con el geogebra y cuando una colección o un grupo de docentes tiene como formato de trabajo y de formación y como perspectiva el trabajo en lápiz y papel hasta que punto presentar el geogebra no puede resultarles un obstáculo y de ahí que uno vea esa resistencia porque en nuestro país por lo menos hay mucha resistencia a trabajar con el geogebra en las escuelas tanto a nivel primario como a nivel de escuela secundaria profes de matemática que también se resisten a trabajar con el geogebra uno después puede rastrear otros asuntos que tienen que ver con la resistencia proponer una actividad o problema pensada para lápiz y papel pensado para ser resuelto en lápiz y papel para que se resuelva con el geogebra hemos encontrado un enorme caudal como decía de actividades que son réplicas y que no sufren ningún tipo de transformación y entonces en algunos de esos casos la actividad se desvirtúa tenía una cierta finalidad pero puesto en el geogebra deja de tener esa finalidad es muy frecuente en nuestras prácticas recurrir a aquellos problemas que nos resultan potentes para el estudio de relaciones geométricas problemas pensados para tratar con lápiz y papel un asunto que sospecho que todos compartimos y que conlleva el uso del geogebra es el movimiento el asunto del arrastre ya suficientemente estudiado lo que nos llama la atención es la idea que esboza la docente ella dice que su cabeza funciona con lápiz y papel y que le cuesta pensarlo con el geogebra y ahí se nos abrió una pregunta ¿en qué estará pensando un docente en términos de práctica con lápiz y papel y en qué estará pensando un docente en términos de prácticas con el geogebra? ¿son tipos de pensamiento distintos? ¿son modos de razonar distintos? ¿son condicionamientos completamente distintos? o sea ¿qué diferencias hay en términos de la racionalidad que se pone en juego cuando pensamos un problema usando lápiz y papel y cuando lo pensamos con el geogebra? yo he escuchado algunas de las presentaciones de ustedes donde es un asunto que está pendiente que está como objeto de estudio y hay distintas aproximaciones de las cuales yo no me voy a hacer cargo en este momento de ninguna simplemente a mí me interesaba dejar esto que por lo que escuché en algunas en algunas ponencias o presentaciones está presente como asunto otra de las preguntas que nos surge es si hay una cuestión generacional es decir docentes provenientes de un trabajo exclusivo con lápiz y papel versus alumnos provenientes de un trabajo casi exclusivo con la computadora y acá quiero hacer una advertencia tanto como docente y obviamente como padre los adolescentes incluso en nuestro país más allá de las clases sociales tienen un vínculo con la tecnología muy distinto al que teníamos nosotros cuando éramos adolescentes nuestra única herramienta tecnológica era una pelota de fútbol hoy los alumnos por distintos motivos consiguen celulares algunos los compran se los compran los padres y otros los consiguen tienen un modo de interactuar con esos recursos que es completamente distinto a nosotros y hay una brecha generacional ahí instalada a la que me parece a mí no podemos hacerle goles los alumnos los adolescentes en general agarran una máquina de estas y hacen en un tiempo al que nosotros nos llevaría no menos de dos o tres horas ellos tardan no más de cinco o diez minutos tienen una capacidad de operar con el artefacto que en ningún momento lo instrumentaliza se basa su trabajo en un juego de ensayo y error pero a su vez ese juego de ensayo y error les permite acopiar algunas regularidades y por eso ganan los jueguitos si no no podrían ganarlos es el mismo modo en que acopian esas regularidades al modo en que nosotros acopiamos algunas relaciones el caso clásico que para mí es bastante paradigmático le pedís a cualquier adolescente que te explique cómo hizo algo en una computadora o en el celular y qué te dice dame que te lo hago no te puede explicar lo que hizo y si no puede explicar lo que hizo hay un modo de vínculo que establecen los adolescentes con estos artefactos que deja por fuera el asunto de la conceptualización y entonces ahí tenemos como una brecha grave si los alumnos se vinculan con el geogebra desde su propia lógica de racionamiento en donde es un hacer y rogar que salga jamás las actividades en lápiz y paspel pueden invitar a los alumnos a un proceso de reflexión en donde ellos se pongan a pensar cuáles son las acciones que desarrollaron más conceptualmente para obtener lo que pudieron obtener cuando trabajaron con el geogebra dentro de la perspectiva didáctica que adoptamos para interactuar con los docentes entendemos que la geometría permite anticipar los resultados sin recurrir a la experiencia esta idea de anticipación o sea cuando veíamos el problema recién yo establezco relaciones a partir de los conocimientos que tengo sobre una figura que me permiten inferir un resultado sin necesidad de medir ese ángulo en ese sentido es un proceso deductivo lo que yo voy haciendo esta idea de anticipación se ve cambiada renovada transformada o preserva cuando uno trabaja con el geogebra es el mismo proceso deductivo el que yo desarrollo con el geogebra para acceder a una a una relación geométrica cambia que cosas se transforman que cosas se preservan sobre todo que cuando uno se pone a construir con el geogebra hay otra anticipación que hay que hacer que es que transformaciones podría sufrir la figura y eventualmente dejar de serlo en el mismo proceso de elaboración en el cual se recurre a las herramientas que me ofrece el programa y acá aparece otra diferencia con el lápiz y papel donde el resultado de un dibujo en el lápiz y papel como todos sabemos es estático y en el geogebra es dinámico y entonces esta inferencia en donde yo tengo que anticipar para obtener alguna relación en el geogebra nos da la sensación que se ve conflictuada porque no solo tengo que anticipar las relaciones sino que tengo que anticipar los movimientos que le voy a impregnar a esa figura y que se preserve las relaciones que yo estoy estudiando o sea que la construcción involucra un plus distinto de ahí que una vez más el lápiz y papel está jugando a otra película en relación con el geogebra de todas maneras o sea la idea de invariantes pasa a ser una cuestión central de todas maneras nos parece que es un asunto a seguir estudiando cómo pasar del pensamiento en lápiz y papel en el cual la constitución ha sido estática a una relacionalidad que debe anticipar el denanimismo que conlleva el uso del geogebra anticipar sus herramientas y anticipar las relaciones entre estas y las propiedades geométricas en un ratito volvemos sobre esto no sé si tienen alguna alguna experiencia que aproxime a esta línea ni tengo la menor idea en qué horario estamos como tarde bueno igual sobre esto algo ya comenté quiero pensar con el geogebra y no puedo al intentar clonar el problema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo una de las docentes produce el siguiente dibujo o sea replica en el geogebra aquella figura que involucraba los pliegues otra vez en qué medida esa construcción no está apoyada en una racionalidad de lápiz y papel cuando esa figura no tiene establecidos los movimientos que requieren si pienso en el trabajo en lápiz y papel simplemente mide los ángulos y trata de llegar a que los ángulos le den lo que la relación y ahí es donde nosotros damos así como una una vuelta de tuerca al problema entre conocimientos tecnológicos y conocimientos geométricos y viene a cuento y me parece sumamente interesante esta frase de Michel Artic acerca de los recursos tecnológicos ciertamente estas tecnologías son social y científicamente legítimas pero en el nivel de la escuela esas legitimidades no son suficientes para asegurar su integración pues no se busca que la enseñanza forme alumnos aptos para funcionar matemáticamente con esas herramientas lo que sería el caso por ejemplo de una formación de carácter profesional se busca mucho más efectivamente lo que se espera en esencia de esas herramientas es que permitan aprender más rápidamente mejor de manera más motivante una matemática cuyos valores son pensados independientemente de esas herramientas lo que se necesita entonces es asegurar la legitimidad pedagógica de estas herramientas y eso es muy distinto a asegurar su legitimidad científica o social y me parece que hace hace una punta de lanza ahí ojo señores investigadores cuáles son los recursos que tenemos para legitimar a esta herramienta en términos pedagógicos cuando la matemática nació se desarrolló y vivió sin estas herramientas tecnológicas ¿sí? ¿qué sé yo? son preguntas si alguien tiene respuesta bienvenida sea quisiera compartir ahora el otro episodio recuerden siempre que nuestra perspectiva está puesta en la formación docente y en este caso en particular en la formación continua si bien esta situación no es no se desarrolla dentro de un espacio colaborativo se desarrolla dentro de uno de los seminarios que nosotros dictamos en la licenciatura de enseñanza de la matemática el seminario se llama el seminario de geometría los docentes que cursan el seminario en el 85 o 90% de los casos se encuentran con el GeoGebra mientras cursan en el seminario la carrera está destinada a maestros con lo cual la mayoría de los que vienen a hacer la carrera son maestros con experiencia y que tienen algunas preguntas y algunos interrogantes que los llevan a seguir estudiando sistemáticamente o sea la principal diferencia entre este espacio y el otro es la sistematicidad el seminario de geometría no es en sí mismo un espacio de producción asociada a una investigación sino que es un espacio de producción asociada a las problemáticas que surgen de la enseñanza en él se recurren diferentes asuntos vinculados con los objetos geométricos la enseñanza el análisis de las prácticas de enseñanza en un entramado que intenta ser bastante dialéctico entre estos tres asuntos que no viene al caso de desarrollar con detalle en esta oportunidad lo que sí vale la pena destacar es que todo el recorrido se desarrolla con el geogebra desde la primera clase es decir se trata de producir o reelaborar relaciones geométricas a partir del uso del programa así como analizar en simultáneo sus aspectos didácticos una de las actividades que se les propone a los docentes en el desarrollo de ese seminario y tomo ese problema pero podríamos haber tomado algún otro dibujar tres puntos neulineados trazar una circunferencia que pase por ellos es un problema histórico de la geometría problema frente al cual los maestros nunca se habían enfrentado los problemas anteriores versaban por las relaciones entre polígonos y circunferencias en términos de inscripciones y otra tanda de problemas que tenían que ver con las mediatrices desde nuestra perspectiva si yo tengo tres puntos no alineados y tengo que trazar la circunferencia es un problema ideal que conjuga esos dos asuntos una de las resoluciones elaboradas por una de las docentes es esta ¿sí? tengo todas las producciones de ellas en el GeoGebra dibujo los tres puntos y armó la circunferencia obviamente usando circunferencia por tres puntos clonación absoluta desde nuestra parte o sea le estuvimos dando un problema después nos dimos cuenta que la clonación provoca estas cosas que las herramientas no jueguen porque estoy llevando al GeoGebra el mismo problema que era resuelto en lápiz y papel pero bueno esa fue una alumna otra alumna hace este dibujo con lo cual dijimos bueno fenómeno usó todo lo que teníamos pensado que use a cuento de que viene esto no me voy a meter con el problema porque es un problema lo que a mi me pareció sumamente interesante es la discusión que se da en el aula a raíz de este problema bueno hubo toda una discusión en la clase que tenía que ver con readaptar el problema que fue una discusión que les planteamos a los docentes o sea pasó esto aparece la circunferencia por tres puntos y nos mata las relaciones no hay relaciones ahí la discusión fue una vez que termina todo esto una de las discusiones fue proponer alguna transformación en el problema de manera de que no se puede hacer usando la circunferencia con los tres puntos o si alguien usa la circunferencia con los tres puntos se vuelva a instalar las relaciones que uno quiere instalar que es el trazado de los segmentos y las mediatrices una de las maestras dice y si les pedimos que encuentren el centro con lo cual en ese mismo problema incorporar la pregunta de si les pedimos que encuentren el centro está volviendo el problema al su sentido original quédense un ratito con esa frase y si les pedimos que encuentren el centro porque esto deviene en este diálogo una de las docentes dijo queremos ahora hacer la circunferencia que pase por cuatro puntos dibujar los cuatro puntos en el geogebra y armar la circunferencia que pase por esos cuatro puntos intentaremos hacerla con los cuatro vértices libres de manera que se pueda mover toda pero nos quedaron dos libres uno que se desplaza sobre una recta y otro sin intersección si se mueve se mueve si se mueven los otros no pudimos con cuatro libres y si no me equivoco es esta esta era la construcción que habían hecho partieron de suponer cuatro pero que dos están superpuestos y al moverlo la circunferencia deja de pasar por los cuatro puntos fue un asunto que se llevó varias clases el fenómeno de la construcción de la circunferencia que pasa por los cuatro puntos a partir de la pregunta que se interroga la docente acerca de la posibilidad o no de construir una circunferencia dado cuatro puntos lo que más interés despertó en nosotros fue la potencia del trabajo exploratorio para que surjan nuevos interrogantes a partir de un problema y su exploración o intento de resolución con el geogebra es decir un problema bajo ciertas condiciones favorece la puesta en funcionamiento o bien la búsqueda de relaciones geométricas que se movilizan alrededor de dicho problema pero el proceso exploratorio con el geogebra abre la puerta que surjan otros interrogantes que probablemente no venían planteados en la versión original del problema y este fenómeno en términos de la formación docente nos parece crucial en la formación docente en general la situación viene por el lado de sobre todo en los espacios de capacitación de recetas yo he participado en infinidad de capacitaciones y he presenciado otras tantas por lo menos en nuestro país en donde los docentes van a buscar la receta mágica que les va a resolver el asunto conflictivo que tienen en la clase y una de las cosas que a nosotros nos pareció clave es en qué medida ciertas propuestas con el geogebra les empieza a abrir la puerta a los docentes para hacerse preguntas que sin el geogebra creemos creemos que no se hubieran hecho cuando un docente como en este caso hace la experiencia de construir un triángulo a partir una circunferencia a partir de tres puntos dados elabora una hipótesis que tiene que ver con los conocimientos que vienen circulando que en el mismo momento se haga una pregunta superadora está hablando en la entrada en un proceso de conceptualización matemática si pasa con tres porque no puede pasar con cuatro si siempre en la matemática lo que pasa con tres pasa con cuatro o debería pasar y el geogebra es automático en la posibilidad de explorarlo que es muy distinto y por eso creemos que eso no surge en lápices y papel ah por cuatro son despelotes que me voy a poner a dibujar es interminable si yo me pongo ahora con el geogebra en diez segundos tener dibujo bien mal más o menos una aproximación hay otros docentes que apelan a dibujos un poco más conocidos como es el caso de ese que está ahí en donde sospechan que van a lograr la construcción pero en algún punto la construcción muere y se instala el otro asunto que a nosotros nos parece sustancial que también ya lo he dicho en los otros encuentros y que tiene que ver con para construir la circunferencia que pasa por cuatro puntos da dos a veces sale y a veces no hay una relación ahí atrás que uno no conoce a priori por lo menos los docentes no la disponían a priori y hay unas condiciones que tampoco los docentes conocían a priori se empieza a discutir dialécticamente la relación y las condiciones cuando en general en la formación de los docentes su experiencia es que ellos ya vienen con las condiciones dadas y su tarea es estudiar la relación para cualquier relación geométrica depende de las condiciones hay un dominio de validez de esa relación y en general nosotros los profes les damos ese dominio de validez se lo explicitamos lo imponemos nosotros y ellos tienen que tratar con la relación y nunca hay un juego de la relación dialéctica entre el dominio de validez y la relación que estamos estableciendo en este caso cómo tienen que estar ubicados los cuatro puntos para que yo pueda armar una circunferencia que los contenga y esa circunferencia que los contiene los va a contener siempre y cuando estos cuatro puntos les pase cierta cosa ¿alguien dispone de esta relación? ¿sabe las condiciones? ¿que deben cumplir los cuatro puntos para que pase eso? yo igual no se las voy a decir pero no importa les quedará como como tarea para el hogar intentamos vuelvo al relato intentamos hacerla con cuatro puntos libres con cuartos veces el libre de manera que se pueda mover toda que nos quedaron dos libres uno que se desplaza sobre una recta y otro que es intersección se mueve si se mueven los otros no pudimos con cuatro libres ¿y por qué querían que haya cuatro puntos libres? y porque de eso se trata el problema una circunferencia por cuatro puntos cualquiera pero no se va a poder con cuatro puntos cualquiera deben cumplir alguna relación si los ponemos en cualquier lado la circunferencia no los atrapa ya nos pasó esto es raro nosotros tenemos que poner condiciones no vienen la única es cuatro puntos y la circunferencia que pase por ella este debate a nosotros nos marca esta cuestión de la necesidad de incluir en el recorrido del trabajo matemático no solo geométrico la simultaneidad que vive en cualquier producción de una relación de la relación con las condiciones en las que se verifican digo tal vez en este país no ocurra eso desconozco pero en el recorrido que yo he hecho por bastos lugares de Uruguay y por casi todo mi país la formación docente está como establecida y rígida en que es el docente el que pone las condiciones y es el docente el que muestra la relación y entonces si nosotros estamos apostando a una a que los docentes se ubiquen en una posición productiva en términos de conocimientos matemáticos y didácticos precisamente esa formación en donde es el docente de la formación el que pone las condiciones y pone las relaciones inhabilita por completo al docente a desarrollar un trabajo productivo y después los diseños curriculares le piden a los docentes que inviten a los alumnos a desarrollar un trabajo productivo nuestro sistema educativo es altamente contradictorio forma a los docentes desde un esquema totalmente estático monolítico en el cual no hay ninguna posibilidad de discutir condiciones y relaciones pero le estamos proponiendo a esos mismos docentes que involucren a los alumnos en una situación de producción es imposible si uno no vive la experiencia de producir relaciones y producir condiciones poder invitar a los alumnos y en ese sentido nos parece que el GeoGebra abre una muy buena posibilidad para discutir condiciones y relaciones en simultáneo y ya no me queda demasiado tiempo me parece cierro ¿cuáles son las similitudes y diferencias en la racionalidad que involucra el trabajo en lápiz y papel y el trabajo con el GeoGebra hay continuidades hay rupturas es un obstáculo el trabajo con lápiz y papel para la entrada en el trabajo con el GeoGebra que intente preservar el sentido que le venimos asignando ¿qué características deberían poseer los problemas que elaboramos para ser tratados con el GeoGebra pero que provienen del trabajo con lápiz y papel de manera tal que no maten el sentido original ¿cuáles son las marcas de un proceso de clonación? ¿en qué medida la potencia que tiene lo perceptivo en el trabajo con el GeoGebra no corre el riesgo de desdibujar el trabajo asociado a la demostración? ¿cuáles son las relaciones entre los conocimientos geométricos y los conocimientos tecnológicos? ¿en qué medida estas relaciones son o no dialécticas? esto es todo desde acá muchas gracias por haber escuchado 10 minutos de interlocución por si alguien quiere preguntar comentar disentir discutir responder alguna de las preguntas no si tiene respuesta a la pregunta le mando mi mail y que me la mande comentarios preguntas sugerencias inquietudes es que en una parte cuando usted está hablando recordé mucho a ay a Luis Moreno a Meña porque él hace 25 años nos decía bueno estos equipos los televisores los ordenadores que han sido andradores pues vinieron para quedarse y vinieron para cambiar aquello que usted hace en el aula con el lápiz y papel vinieron para que se mejor esas prácticas yo recuerdo que eso lo dijo en el Congreso de Tecnología aún lo recuerdo hace 25 años 25 que escuché pues lo mismo han cambiado el volumen de los aparateros la portabilidad bueno la base de cada vez más arrastre y entonces lo que no se ha arrastrado es lo que seguimos haciendo en las aulas o sea como que los aparatos como dices que ya no son conocimientos sino los aparatos siguen evolucionan pero los procesores se en el digamos con las palabras que usabas en el periodo no sé qué tan ciertos en todas las instancias de la educación en Colombia no lo tendría yo claro lo debe tener más claro pero sí siento que digamos como que como que hay otras prácticas que a veces yo digo que en Colombia por el problema social ambiental todos los problemas que tenemos ni siquiera se dan oportunidades de llevar que confieses que a veces ni se enseña la que no es claro perdón yo me sumo a tu preocupación y comparto plenamente no lo podría en términos de los profesores yo tiendo a pensarlo en términos del sistema educativo el sistema educativo no ha logrado que los profesores se apropien de esto no es una responsabilidad individual solamente es una responsabilidad de política educativa si yo lo alojo en el profesor estoy encontrando un culpable y yo creo que en muchos casos el profesor también es víctima de algunas condiciones en las que no sabe cómo maniobrar puedo relatar el caso de Verónica maestra de quinto grado en un barrio completamente marginal de la ciudad de Buenos Aires siete computadoras veintiocho chicos y se le animó Verónica chicos abran la computadora hay un programa que se llama GeoGebra pónganse a dibujar con un miedo terrible hasta el punto era el miedo que me pidió que yo vaya a la clase porque no había cañón lo que hizo esa mujer en la apuesta en común de las producciones de los alumnos que la primera actividad fue hagan lo que quieran dibujen lo que se les dé la gana uno de los niños hizo un Pac-Man y lo movía ¿cómo lo hizo? cuando yo le pregunté ¿cómo hiciste? qué sé yo fui haciendo rayas y conferencias y esas cosas bueno y la actividad sistemática fue hay tres formas de hacer circunferencia háganlas y traten de ver qué se parecen y en qué se diferencian ¿por qué hay tres maneras de construir circunferencia ahí? centro y punto centro y radio y compás nada el lujo el lujo digamos la situación ideal que quiero compartir es este mismo nene que dice no puedo construir la circunferencia con centro y radio ¿por qué? porque le quiero poner la rayita que es el radio y no me deja vos pedís circunferencia centro y radio y te abre el cuadro de diálogo que tenés que ponerle algo ahí y para el pibe ese algo era el radio que es un segmento en todas las representaciones en lápiz y papel es un segmento no es una distancia a pesar de que insistimos mil veces de que son todos los puntos que equidistan pobre pibe no es la rayita esa que está ahí son nenes de cuarto grado o sea nueve años y entonces él abría para seleccionaba el segmento y quería dibujar el segmento adentro del cuadro de diálogo un fenómeno y yo le dije no, no no es el segmento y la nena que estaba le dijo ah ¿será lo que mide el segmento? si es lo que mide el segmento y puso tres centímetros esta porquería no sirve para nada porque no se lo reconoció y la nena dice no ponga centímetros poné ese M ¿qué es eso? claro ¿qué es eso? es un conocimiento geométrico es un conocimiento tecnológico ¿se juntan las dos cosas de ahí? digo Verónica porque éramos porque estaba haciendo el seminario nuestro y me dijo yo quiero la primera clase ¿qué hago el primer día con el GeoGebra? digo armémoslo y vamos vamos a hacerlo ahora si Verónica no está sentada ahí con nosotros armando con tres o cuatro esa clase y yendo dos o tres a darle una mano a ver dictame lo que hiciste con el GeoGebra y ella replicando en el pizarrón no y ahora lo moví para acá ¿para dónde lo moviste? ¿qué punto moviste? y ella tratando de simular el movimiento porque no había cañón o sea no es un problema solo del docente un problema estructural de un sistema educativo que no termina de plantear las condiciones para que todos nos animemos seriamente a hacer alguna de esas transformaciones yo comparto plenamente pero cambiaría el protagonista es un sistema que no ayuda y son gestiones de gobierno por lo menos en nuestro caso que no dan en la tecla o no quieren dar en la tecla o no saben cómo dar en la tecla qué sé yo pero porque si no es nos pegamos con el látigo y no es del todo justo ¿sí? le cuento aquí como una una idea que te parto con la propia y es como se puede apreciar bastante bien la evolución de los artefactos digamos así que se han venido utilizando para construir en geometría yo pensaba digamos en Euclides todos los que han venido trabajando desde Euclides de CAD ya después vienen nuevos sistemas viene esta parte de tecnología para justamente apoyarnos para hacer construcciones geométricas para maestros que vamos a en algún momento a enseñar construcciones en el aula y yo pienso ¿qué viene? o sea si digamos uno ya en el celular no puede hablar y ya el celular le performa esas letras y lo manda yo me imagino que lo que viene ahorita es dibujame un rectángulo y te lo dibuja y lo dibuja ya y sonamos ahí o no entonces la cuestión es ¿dónde va a quedar la construcción en geometría? o sea para el docente la tendrá que aplicar para el que va a estudiar licenciado cuento comparto un artículo que comenté en otra instancia que leí hace como estuve tratando de rememorar pero cerca de 10 años un equipo de Estados Unidos es lo que yo interpreté o quise interpretar pero no sé si será tan así creo que estaban tratando de programar la computadora para que la computadora demuestre que toda función derivable continúa y si la computadora no encontraba algún contraejemplo es la verdad si rastreas todas las funciones de la vida y por haber te llevará un año no está ese programa que está sacando ya va cuántos decimales del número pic 12 millones y pico no sé qué y sigue y sigue produciendo números y entonces nada vuelvo al ejemplo que di el otro día con el geogebra bueno nada construir un segmento punto medio ese punto medio la circunferencia que pase por los extremos de ese segmento que pasa a ser diámetro agarrar un punto de la circunferencia y armar el triángulo donde uno de los lados es la diagonal yo lo hago siempre con mis alumnos tratando de discutir la relación entre el triángulo rectángulo que se generaba a su vez la condición entonces si se arma un triángulo rectángulo los chicos lo miden y agarran el punto que dice 90 y dan vuelta por toda la circunferencia listo profe es verdad y pero porque es verdad porque pase por todos los puntos y siempre 90 va en la misma línea perdón de lo que vos estás diciendo nos vamos a enfrentar con cosas que yo creo que nosotros desde la matemática tenemos una estructura muy cerrada muy cerrada y si no es así no puede ser y me parece que eso nos limita a nosotros también en poder involucrarnos con otras racionalidades en particular la de los adolescentes que es completamente distinta a la que nosotros estamos propiciando no tenemos grandes márgenes de flexibilidad y queremos que lo demuestren de esta manera poniendo las hipótesis ganar esto o sea la formación está encauzada desde una estructura con un nivel de rigidez terrible y la realidad de hoy en día es que los muchachos se manejan con un nivel de ductilidad y amplitud que todo vale hasta que se demuestre lo contrario y es al revés de lo que nosotros tenemos como realidad nada vale hasta que se demuestre que vale entonces es imposible que interactuemos con los adolescentes si no empezamos a revisar cuáles son nuestros márgenes de maniobra sin perder algunos preceptos básicos que creo que son irrenunciables porque es la matemática pero cuánto amplío el universo de posibles por ejemplo eso que hace el pibe y me dice pasé por todos los puntos ¿qué más querés? mirá está este está este está este y están todos eso que es un problema geométrico o un problema tecnológico ¿quién le hace convencer al alumno que no están todos ahí? yo que sé que ese programa está armado por algoritmos que todos los algoritmos que usan acá son finitos y entonces no toca todos los puntos ve que son todos los puntos pero no los toca no está convencerlo un alumno de que no están todos los puntos ahí no lo convence jamás entonces hay un conflicto que no sé de qué calibre pero es bravo es bravo y a mí me parece que nosotros y le sumo a esto que que en parte tiene que ver con nosotros con lo que vos decís muestras limitaciones en estas cuestiones como maniobra muy ah si se me va a llamar semejante de piole mejor no hago nada pues sí me salvo antes de que se me podré a todo no hago nada ahora pero cuáles son son las condiciones que a mí me permitirían hacer algunos ensayos no son sólo mías son mías son del aula son de la institución son de los programas son de mis ideas de la matemática y es de todo un sistema educativo que genere otro marco de posibilidades me parece a mí y es de todo un sistema educativo porque yo la otra que estaba pensando es en la tensión que hay en la formación del estudiante porque si bien es cierto tiene que tener unas experiencias él de aula diferentes para recrearlas cuando vaya al instituto donde sea también veo que hay una tensión es que él tiene que saber porque no voy a referir claramente a un ejemplo que pusiste si los profesores hubieran sabido que es un ángulo externo entonces no se han permitido no se lo hubieran permitido no se lo hubieran permitido entonces hay una parte que yo me gusta mucho que tengan ese seminario de geometría como algo que está siempre tanto como para discutir y para una oportunidad de terminar de formarse porque es que yo siento y eso es algo en lo que yo digamos como que a veces reflexiona y a veces soy dura en mi postura de que no podemos tampoco sacrificar lo disciplinar para solamente mirar la relación de aula o sea que hay que hacer no hay que hacer una negociación una negociación una atención y buscar el equilibrio ideal claro que sí porque a uno le empieza a preocupar eso porque claro las profesoras se pueden sentir cada vez más frustradas porque cada vez va a haber más objetos matemáticos invisibles es un huevo lo que yo quería resolver era eso pero para poderlo resolver me empiezan a aparecer todas estas otras cosas todas estas cosas que si no estoy preparado para hacerlo pues me van a agobiar mucho más sí sí totalmente voy a allá al fondo la palabra del profesor y el profesor Olin de la universidad de Georgia experto en ESP que es uno más de estos programas dice dos cosas una que cualquier software cualquier tecnología tiene una serie de aspectos que me permite a mí como usuario valorarlo pero que de esos el que sin ninguna duda me permite a mí decir si tiene valor o no es si yo el usuario lo puedo utilizar a él el programa o sea utilizar en el sentido lo puedo abusar lo puedo usar como creación puedo ser creativo puedo yo sacarle y exprimirle el jugo entonces la frustración viene de que el todopoderoso geógebra me frustra porque me está exprimiendo a mí pero en mi caso particular yo utilizo ESP para mil cosas para hacer matemáticas es una de ellas para otras cosas para hacer globos donde yo no si voy a hacer el globo yo no lo voy a usar matemáticamente sino que yo digo rote 30 rote 30 rote 30 rote 30 con ese método de transformación del punto central alrededor del cual roto entonces yo estoy utilizando el programa entonces eso libera al profesor que se está formando número 2 el profesor dijo a mi hijo yo le mostré cuando era niño digamos cuarto grado que creo que era como yo podía colapsar un triángulo hasta que el un punto cayera en en la en el lado opuesto donde ya no era triángulo correcto se cierra tanto que queda un segmento aplastado exacto entonces en una conversación entre el profesor Oliver y el niño el profesor Oliver le dijo que siempre al arrastrar había un triángulo excepto cuando llegaba ese punto sobre ese segmento y el niño le contestó no papá ese es un triángulo y el profesor le dijo que explicará por qué y dijo es que ese triángulo yo lo estoy viendo así cambia de plano entonces hay dos cuestiones la percepción del usuario del niño donde se le puede decir vaya y duje lo que quiera como el caso que usted nos compartió que yo lo he usado como uno de parte de primaria hace un castillo por ejemplo la parte de arriba son como unos cuadraditos unos zigzagos un cuadrado lo único que yo saco de esa actividad es que ellos aprenden que es perpendicular y que es paralelo punto que se deforme que no pase que el examen es que el arrastre es secundario y número dos ¿soy yo capaz de utilizar el programa de violarlo de abusarlo de usarlo para otras cosas que no sean dominarlo dominarlo y no que el programa me domine a mí porque si me domina pero ojo porque yo en casi todo lo que decía estoy de acuerdo salvo en la primera parte que dijiste si bien si yo domino el programa estoy en mejores condiciones mi objeto es la enseñanza no es dominar el programa no alcanza con saber matemática para enseñarla pero dominar me refiero a dominarlo para yo poder cambiar el sistema ese tradicional de la institución educativa tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones que permitirían desde mi dominio que eso se transforme en objeto de enseñanza y no es lineal un tipo que sabe mucho matemática no quiere decir que sepa enseñarla uno que sepa mucho el geogebra no quiere decir que pueda explotarlo didácticamente son otras las condiciones pero digo soy cuidadoso en ese sentido pero si perdóname si creo que si no lo dominas se te hace mucho más difícil tratar de estudiarlo didácticamente el dominio es dentro de mi didáctica y de como yo lo estoy utilizando para enseñar y para que los niños aprendan puedo yo dominarlo en este aspecto el tema el tema es precisamente si la formación docente pone acento en algún momento en eso o no porque tampoco podemos exigirle que al docente por buena voluntad llegue a eso tiene que ser parte de la formación pero creo que compartimos básicamente que es un problema es un problema bueno bueno listo muchísimas gracias gente que les vaya muy bien muchas gracias